sus vidas, porque lo que Dios hace, querido, lo que Dios va a hacer a través de su vida, lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de su generación, es algo sobrenatural. Nosotros estamos felices de iniciar un servicio más, y hoy vamos a empezar con muchísima alegría, yo quiero que ahí donde tú estés con su familia, él levante su voz, cierra y abre las ventanas de la sala, empieza a adorar al Señor, y aquí dice la palabra del Señor, cuando en mi angústia iba en aumento, tu consuelo, llenaba mi alma de alegría, hoy yo quiero declarar y profetizar que en esta mañana, el Espíritu Santo va atraer en aumento, llenar sus corazones de alegría y de gozo, reúne ahí con sus familias, nosotros también vamos estar aquí adorando, levantando el nombre de Cristo, pero antes yo quiero orar y declarar que será una mañana poderosa y llena del Espíritu. Padre, te damos tantas gracias por este día, te damos tantas gracias por esta mañana tan especial, te damos tantas gracias porque tenemos vida, y como dice su palabra, alegre-se siempre en el Señor, y él aún dice, insiste, alegre-te en el Señor. Señor, hoy en esta mañana nuestros corazones se alegren en ti, aún independiente de adversidades, aún independiente de situaciones, de problemas, dice su palabra que tú nos va a llenar de alegría nuestra alma, y hoy en esta mañana yo profetizo que cada hogar se llena de esta alegría, porque hoy vamos cantar con alegría, hoy vamos cantar con gozo, visita cada hijo, cada hija, cada niño, cada mujer, cada hombre en esta mañana y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando yo ya entramos, para extradar, tú no ser. No, 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 no Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Al regreso, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Al regreso, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Al regreso, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Al regreso, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, queridos, vamos cantar con alegría. Oh, amados, yo sé que es muy difícil, estamos tan lejos, ¿verdad? O sea, aquí tenemos una pantalla en frente de nosotros, pero te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que yo soy la casa, tú eres la casa. Donde tú estás, el Espíritu de Dios está contigo. Y hoy aquí en esta mañana la palabra que el Señor me dio, que es una palabra que ha ministrado tanto a mi espíritu y en momentos de angustia, en momentos de situaciones, en momentos de desespero, el Señor siempre me llevó esta palabra, yo he profetizado. Y hoy en esta mañana yo te quiero decir algo, es mañana de que los hijos de Dios, las hijas de Dios, arrebata lo que Dios tiene preparado para tu vida. Para este tiempo, para este tiempo, abra su Biblia en Ezequiel 37, es una palabra poderosa, yo sé que muchos de nosotros aquí ya la conocemos, pero hoy nosotros vamos a profetizar a lo que está muerto en nuestras vidas. Hoy vamos a profetizar sobre nuestras familias, hoy vamos a profetizar sobre nuestros negocios, amén. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y es aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Queridos, eran que muchísimos huesos. Mira lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Sobre la faz del campo y por ciertos secos en grano. Muchos de nosotros tenemos áreas de nuestras vidas que están secas. Muchos de nosotros miramos solamente unos huesos secos. A lo mejor ves ahí a tu esposo o ves a tus hijos y dices, ¡Muy bien! O sea, a lo mejor dice que traes una enfermedad y hoy el espíritu nos dice así, ¡Así ha dicho Jehová a estos huesos! Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hoy nosotros vamos a declarar sobre la situación que estemos viviendo. El espíritu de Dios vuelve a vivir en cada uno de nosotros. Y pondréis tendones sobre vosotros y haréis subir sobre vosotros carne. Y os cubriréis de piel y pondréis vosotros espíritu y viviréis. Queridos, lo que está muerto, vamos a aclamar por el espíritu y va a vivir. Es aquí el 37. Profeticei, pues como me fue mandado y hubo un ruido. Queridos, si queremos ver algo suceder, si queremos ver algo suceder, milagros suceder, nosotros vamos a empezar a escuchar ruidos. Y yo no estoy hablando de un ruido de una puerta, estamos hablando de ruidos espirituales. ¿Sabes cuáles son los ruidos hoy? Tú y tu casa orando y clamando la sangre de Jesús. Y dice así, pues profeticei como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y dile al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y ellos vivirán. Y profeticei como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Y dijo luego, hijo de hombre. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, hijos de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Y dice así, he aquí. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del pueblo del todo destruido. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblos míos. Y os haré subir de vuestra sepultura. Queridos. Esta mañana es una mañana donde nosotros vamos a orar para resurrección. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Hoy es una mañana donde vamos a clamar el espíritu. Y al final dice así. Y pondré mi espíritu para terminar. En vosotros y vivireis. Y os haréis reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, yo va, hablei y lo hice. Dice el Señor. Ados. Yo no sé dónde tú estás. Pero yo quiero que tú te levantes. Levántate ahí con tu esposa. Levántate. Estamos todos sentados y estamos muy cómodos. Pero vamos tomar un minuto antes de poner la canción que vamos poner. Y vamos a guerrear. ¿Están conmigo? Yo tengo que estar aquí cerca del micrófono para que se escuche. Pero yo quiero ver todos de pie. Todos. 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 Yo quiero que tú te pongas sobre sus pies. Y nosotros vamos a declarar, como dice esta palabra, que donde el espíritu de Dios está hay vida. Donde está el espíritu de Dios hay milagros. Y hoy nosotros vamos a arrebatar el milagro que te pertenece. Espíritu Santo, aquí están sus hijos. Y hoy nosotros estamos con estos huesos secos. Pero hoy nosotros clamamos la vida. Hoy nosotros clamamos el espíritu de vida sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras finanzas. Queridos, ponle la mano en su esposa y empieza a decir, hoy el espíritu de vida es el que guía los pasos de mi esposo. Hoy, querido, ponle la mano en tu esposa y dile, hoy el espíritu de vida es la que guía mi esposa con sabiduría. Hoy nosotros nos levantamos como familia. Hoy nos levantamos como hijos de Dios, como intercesores. Hoy nosotros no tememos el enemigo. El enemigo teme en contra de los hijos de Dios. Porque hoy nosotros vamos a profetizar vida. Hoy yo profetizo vida sobre los que están enfermos. Hoy yo profetizo vida sobre los que están sin trabajo. Hoy yo profetizo vida sobre los que están sin alegría. Hoy yo profetizo vida sobre los que necesitan gozo. Hoy nosotros como iglesia, como casa, profetizamos milagros sobrenaturales donde tú estás. Hoy donde se levantan los hijos de Dios, el diablo tembra. El infierno no se puede en contra de los hijos de Dios. Hoy nosotros profetizamos vida, milagros, sabiduría. Hoy nosotros profetizamos vida sobre nuestros negocios. Hoy profetizamos vida sobre nuestros hijos. Porque ellos te van a conocer. Y hoy te dice el Señor lo que estaba seco en su vida. Hoy vuelve a vivir. Canta esta canción con nosotros en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Gracias. ¡Gracias! No se escucha la canción. Resucitar, ¿qué puedo ver más que un valle de huesos secos? ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está dispuesta debajo del sol y por mucho tiempo. Si fuera alegría no hay espíritu, no hay palabra. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca. Profetiza, vuelve alegría. Ven espíritu, haya palabra. Resucitar, la tierra que estaba envuelta. Oh, valle de huesos secos, vuelve a respirar. 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 Gracias por tu vida. Gracias por tu rio de vida. Gracias, Padre amado. Gracias, gracias, gracias. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna tu derecha. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Espíritu Santo, porque te tenemos a ti. Gracias, Espíritu Santo, que sería de nosotros, que sería de nosotros. Hoy yo quiero dar honra a cada uno de estos hombres, de estas mujeres. Espíritu Santo, porque ellos están aquí con nosotros para recibir palabra y vida de Dios en esta mañana. Señor de Jesús, les dejo con Marcela feliz y bendecido día. Buenos días, hermanos, bienvenidos todos. Este es el día que hizo el Señor, nos vamos a gozar y alegrar en el Señor. Y pues es un día de bendición, porque la palabra del Señor dice que donde estamos reunidos, Él trae bendición. Dice que donde dos o más estamos reunidos en su nombre, aquí está el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y Dios es espíritu y estamos unidos en espíritu. Y aunque estemos separados en nuestras casas, pero el Señor está presente con nosotros en este día, porque estamos reunidos en su nombre para alabarlo, para adorarlo y para ser edificados en su palabra. Orando yo por esta reunión, el Señor me dio una palabra que se las quiero leer en el Salmo 133. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí en viaje va bendición y vida eterna. Nosotros somos la familia de Dios y somos una familia pequeña dentro de la familia mundial del Señor. Dios es nuestro padre y el Señor va a traer bendición en este día que estamos aquí reunidos en su nombre. Y dice la palabra de Dios que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote hermano de Moisés y Aarón representa nuestra cobertura pastoral. El Señor desciende sobre nuestra autoridad espiritual con su óleo, con su presencia, con su unción, con la edificación de su palabra y de ahí viene a nosotros. Es un privilegio hermano ser hijos de Dios, es un privilegio ser hijos del Dios Todopoderoso. Hoy estamos aquí como su familia, como hermanos, y aunque muchos de nosotros no hemos tenido el gusto de conocernos personalmente, pero somos hermanos y como hermanos nos amamos, yo los amo y ya me muero de ganas de conocerlos a todos, de que hagamos una fiesta y nuestras piñatas que nos deben a todos. Les dejo a nuestro pastor Francisco Veo, Espíritu Santo, úngelo, úsalo con poder para hablarnos en este día. En el nombre de Jesús lo bendecimos, bendecimos a nuestro pastor Francisco, a Nina, te damos gracias por ello, Señor, un hombre y una mujer llenos de tu espíritu. Úsalos con poder para edificar tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como están todos? Me escuchan bien? Sí? Qué bueno estar aquí reunidos con ustedes un domingo más. Veo aquí tantas personas. Veo aquí a Maggie. Veo a Aidy, a Edna, a Katia de Brasil. Uau, veo a Rubén, bienvenido, veo a Demetrios, Saltillo, Angélica, Edna, Fernando, Diego, Nelly, ponle las cámaras ahí queridos, Victor, Mara, César, Lupita, Maria José, bienvenida querida, Guillermo Caccio, Jorge Cristiani, Anastasia, bienvenida Anastasia, saludos a tu mamá. La familia Mignon, amados, qué alegría poder estar aquí con ustedes, estoy aquí hoy con mi auxiliar, les voy a mostrar él, ok, ustedes permiten que les muestre, aquí está mi asistente, mira, mira que él aquí a mi lado, oita, ese asistente amado, oita, él está aquí manejando la computadora hoy, vamos preparar la palabra, vamos, toma su Biblia, toma su familia, Es un tiempo tremendo, es día de fiesta, verdad que julio, julio es tiempo de fiesta, aquí pura gente haciendo cumpleaños, hoy tenemos una persona más haciendo cumpleaños, mi amor de mi vida, te amo tanto, Es una alegría poder estar aquí, estamos participando de la nuestra reunión, es la tercer domingo, estamos reunidos, yo voy a pedir que tú abras su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36, abra su Biblia en Mateo 22, 36, y vamos a orar, yo quisiera tomar un tiempo para orar, Mateo 22, 36, así es, Está con tu familia ahí, ya tienes ahí, por favor, Mateo 22, 36, estamos en el tercer mensaje, de la iglesia bíblica, 22, 36, Oh Dios, aquí está también Luisa me ayudando, mira, todo el mundo trabajando, 22, 36, ok, ahí está, yo quisiera tomar este tiempo, estamos en el mensaje 3, y yo quisiera orar, quisiera orar porque, Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestro corazón, que pueda plasmar en nuestra vida, esta realidad, ven, Señor te doy gracias, Señor te doy gracias, por cada familia, que nos ve por medio de esta cámara, el día de hoy, Padre, no podemos estar juntos de manera física, pero estamos aquí en este momento, porque queremos dar honra, Honra a tu palabra, esta es tu palabra, esta es tu palabra, y tu palabra es vida, tu palabra es medicina, para nuestros huesos, Padre, hoy en este tiempo, yo oro por cada persona, que me está escuchando por este medio, Yo te doy gracias, yo te doy gracias, por cada vida, Señor ministra, a cada uno de ellos, de acuerdo a tu necesidad, Espíritu Santo, derrama hoy, sobre estas vidas, así como Nina ministró al principio, que venga Padre Santo, Un espíritu de vida, que resucite, desde adentro, hacia afuera, en el nombre poderoso de Jesús, Señor hoy, aquellos que necesitan, Señor, ser animados, en el nombre interior, hoy reciben vida, En el nombre de Jesús, hoy Padre Santo, este hombre, que está con problema familiar, Padre, hoy, Señor sana completamente, su familia, Señor, Señor, a esta mujer, que está preocupada, por su hijo, Señor, Derrama el aceite, el bálsamo de Gilead, sobre su corazón, Señor, Señor, que venga la gracia, y la paz, de Cristo, a cada vida, invada cada corazón, Señor, hoy, Queremos decir, que te amamos, queremos decir, Señor, que tu palabra, es lo mejor, que hemos tenido, Señor, queremos decir, que te honramos, queremos decir, que yo y mi casa, serviremos al Señor, Puedes decir, en voz alta, yo y mi casa, serviremos al Señor, pero dile con una voz más alta, Así, con una alegría, imagínate, que hubiera comido, uno chilaquiles, con cecina de uísca plisca, Y dale un grito, yo y mi casa, serviremos al Señor, Aleluyas, Glorias a Dios, Mateo capítulo 22, versículo 36, así dice el Señor, Maestro, ¿Cuál es el mandamento, más importante, de la ley? Imagínate, Que estaban los discípulos, ahí, Con Cristo, Y les hace, una, Pregunta, repita conmigo, una pregunta, Responde todo, Muy importante, saber preguntar, Porque nuestras respuestas, están en las preguntas, Por eso, hacer preguntas, es muy importante, Yo tengo muchas preguntas, El maestro responde, ama a tu Dios, Con todo, repita conmigo, todo, Repita conmigo, todo su corazón, Repitan los de aquí, todo su corazón, Con todo su ser, Y con todo su mente, le respondió Jesús, Este es el primero, y más importante, De los mandamientos, el segundo, Te parece a este, Ama a tu prójimo, Como a ti mismo, Ama a tu prójimo, Como a ti mismo, De estos dos mandamientos, Depende la ley, Y los profetas, Estamos enseñando el mensaje, En la iglesia, Tú puedes estar preguntando, ¿Qué tiene a ver este, Este versículo, con el mensaje, Yo tengo que decir, Tiene a ver todo, Porque el gran mandamiento, Es que amamos a Dios, Y amamos a nuestro prójimo, Amar al prójimo, Está conectado, Como ser iglesia, Está conectado, Con ser iglesia de Cristo, Está conectado, Como vivir el propósito, Para cual nosotros fuimos creados, Hablamos del mensaje uno, Que fuimos creados, Para ser, Verdad, La iglesia, Somos la iglesia, El mensaje uno fue, Yo soy la iglesia, ¿Se acuerdan? Estamos hablando, Que el ser humano, Presta atención, El ser humano, Fue diseñado, Para tener intimidad, Repita conmigo, Intimidad, Ahora repita conmigo, Yo fui creado, Para tener intimidad, ¿Es verdad que cuando uno habla de intimidad, Uno piensa ya en otras cosas, ¿Sí o no? Y es verdad, Es también, Esto es parte, Pero el primer lugar, Donde necesitamos aprender, A tener intimidad, Es en nuestro espíritu, Porque dice Jesús, Las escrituras, Que hoy, Somos el templo de Dios, Él vive en nosotros, Yo tengo esta necesidad, Presta atención aquí amigo, Tienes esta necesidad única, Dice la escritura, Que todo pasa, Pero su palabra no pasará, La necesidad más grande, Del ser humano, Es tener intimidad con Dios, La necesidad más grande, Su corazón tiene un hueco, Del tamaño de Dios, El mensaje uno, Hablamos de esto, De esta necesidad, De tener intimidad, De esta necesidad, De ser el templo, Del Espíritu Santo, De poder vivir, Y esto impacta, Nuestras relaciones, Esto impacta, La manera que yo veo la vida, Esto impacta, Como yo trato al prójimo, Esto impacta todo, Porque si tengo discernimiento, Si tengo el entendimiento, Que Dios vive en mí, Que hoy, Él está en mí, Que en Él, Yo puedo tener todo, En Él, Yo puedo tener comunión, En Él, Yo puedo tener alegría, En Él, Yo puedo, Sabes que Él te escucha, Él te ama, Y Él está abierto, Para te abrazar, El mensaje número dos, Fue, Una vez que Dios, Él, Tiene a ti, Paso número dos, De a sus relaciones, En su casa, De acuerdo, Hablamos que mi casa, Es mi primera iglesia, Presta atención en esto, Nuestra casa, Hombres, Tu casa, Es tu gran responsabilidad, De esta familia, Daremos cuenta, Delante de Dios, Así que, Si hoy, Hay alguna necesidad, En tu casa, Yo quiero orar, Para que Dios, Te dé sabiduría, Que Dios, Te pueda dar guianza, Para que tú puedas, Con la ayuda de Dios, Establecer su casa, Sobre la roca, Que es Jesucristo, Hablamos que la iglesia, Primera iglesia, Es mi casa, Es mi familia, Es estar disponible, Para mi esposa, Para mi esposo, Es estar viviendo, La vida en familia, De manera abundante, Jesús nos enseña eso, A través de las escrituras, Mira, Hay un problema actual, Tan grande, De un vacío, En el corazón de la humanidad, En el corazón de las personas, Las relaciones están, Cada vez más, Frías, Pongan atención aquí, Pongan atención en esto, Los de aquí también, Pongan atención, La gran, Situación que vivimos hoy, El ser humano, La falta de seguridad, Que uno tiene, A veces, Vemos hombres, Con falta de compromiso, Falta de identidad, La violencia doméstica, Que se ha incrementado, De una manera grande, El problema del adulterio, Sabes que es todo esto, Vacíos, Vacíos que necesitan ser llenados, Adicciones, Estos son vacíos, Que necesitan ser llenados, ¿Quieren un ejemplo? Mira, Daví, Dicen las escrituras, Que Daví, Fue un hombre, Según el corazón de Dios, Pero las escrituras, También mencionan, Que Daví, Tuvo un adulterio, Con Batseba, Él adulteró, Y asesinó, Este hombre, Que era un hombre, Según el corazón de Dios, Las escrituras, Dicen que él adulteró, Entonces, Vemos, Tentando comprender, Cuál la raíz del adulterio, Vemos que Daví, Fue abandonado, Por su mamá, Y por su papá, Pregúntame, ¿Cómo sabes de esto, Veo? Las escrituras, Las escrituras, Por eso necesitamos, Aprender las escrituras, Abren conmigo, En Salmos 27, 10, Salmos 27, 10, Salmos 27, 10, Mira que tremendo, Las escrituras, Nos revelan todo, Salmos 27, 10, Vamos a leer, Mira lo que dice, El salmista Daví, Aunque mi padre, Y mi madre, Me abandone, El señor, Me recibirá, En sus brazos, Amado, Hombre, Me está escuchando, La raíz del adulterio, Es el abandono, Días de esto, Daví, Fue abandonado, Salmos 27, 10, Nos dice, Salmos 27, 10, Dice, Aunque mi padre, Y mi madre, Me abandone, Daví fue abandonado, Por papá y mamá, Los grandes vacíos, Que tenemos, Desvíos de conducta, Desvíos de carácter, Tienen una raíz, Presta atención en esto, Es muy importante, Porque necesitamos, Saber de estas raíces, Para que, Podamos ir delante de Dios, Porque él, Nos quiere, Recibir con sus brazos, Ahora tú puedes, Estar echando la disculpa, No es que mi papá, Me abandonó, Pero a partir de hoy, Ya no tiene disculpa, Porque la escritura dice, El señor, Me recibirá, En sus brazos, La escritura nos está diciendo, Que Dios está de brazos abiertos, Que nos recoge, Porque él nunca nos abandona, Cuántos problemas de abandono, Tenemos hoy amados, Abandono de familias, Papás que abandonan hijos, Cuántos papás, Tenemos que abandonan, Sus hijos en este país, A veces también, Hijos que abandonan, Sus papás, Esposas que abandonan, Esposos, Esposos que abandonan, El abandono, Es un gran problema, En nuestra sociedad, El abandono que es, Una raíz, Por eso, Yo quería hacer, Una introducción hoy, Yo sentí mi espíritu, De hablar hoy, Del abandono, A veces tú estás, Con una expectativa, En una persona, Esta persona te abandonó, Y todavía trae, Una raíz de amargura, En su corazón, Como iglesia, Necesitamos darnos cuenta, Que somos familia, De Dios, Él es el cabeza, De la iglesia, La iglesia, Es un movimiento, No es una institución, Como nos enseñaron, La iglesia, Es un movimiento, Donde cabeza, Es Cristo, Donde su espíritu, Se mueve, A través de las escrituras, Y nos habla, Por eso, Él nos conecta, Y el tema de hoy, Que quiero hablar, Es la iglesia local, Él nos conecta, Como familia, Para que a través, De estas relaciones, Nosotros nos podemos, Unos a los otros, Ayudarnos, Apoyarnos, Es muy importante, Saber esto amados, Conocer esto, A veces, Estoy aquí hablando, Con un hijo, Que tal vez, Fuiste abandonado, Por tu papá, Quiero hablar contigo hoy, Pero ahí está tu mamá, Que nunca te abandonó, Y a veces, No la valoriza, Como se debe, No sé por qué, Estoy hablando esto, Pero el espíritu, Me está diciendo, Si tú estás en este momento, Escuchando esto, Sabes que, Tu mamá ha hecho, Grandes cosas, Hay que valorar, Por eso, Necesitamos, Enfrentar, Nuestras situaciones, De una manera, Sabes que, Sincera, Sincera, Sin máscara, Verdad, Yo no sé, Cuál situación, Estás hoy, Viviendo en tu vida, Pero yo estoy seguro, Que el espíritu de Dios, Dice la palabra, Que él está de brazos abertos, Repita conmigo, El Señor, Repitan todos conmigo, El Señor, Está de brazos abertos, Para recorrerme, ¿Puedes comprender esto? El vacío, Que traes en tu corazón, Es el vacío, Que Dios, Lo quiere llenar, Porque él tiene un propósito, Él tiene una historia, Para cumplir en tu vida, Presta atención en esto, El Señor, El Señor, Tiene una historia, Para cumplir en su vida, Las promesas, Que él te ha hecho, Son sí, Y amén, Para este tiempo, Es por eso, Que como iglesia, Necesitamos, Movernos, Principalmente, En este tiempo, Para vivir, Las escrituras, Y comprender, Lo que Dios requiere, Nos está poniendo, En este tiempo, A veces, Estoy hablando aquí, Con una mujer, Que está buscando, En una persona, Algo que solo Dios, Te puede dar, Sabes, La prioridad es Dios, Tu prioridad es Dios, A veces estoy hablando aquí, Con una mujer, Sabes, Si tú, Eres soltera, Y tal vez, Quieres casarte, Estás buscando, Un hombre de Dios, Seas tú primero, Una mujer de Dios, Hombres, Que todavía están solteros, Están buscando a alguien, Para casar, Verdad, Yo tengo alegría, Aquí hoy, La persona que yo casé, Cumple 35 primaveras, Alegría, Verdad que sí, Dios es bueno, Si o no, Porque dice la palabra, Que la esposa, Es la manifestación, De la bondad de Dios, Con uno, Dios es bueno, Puedes mirar a tu esposa, Y decir Dios es bueno, Conmigo, Dale un beso de este, Bien grande así, Ella, Uy, Solo un poquito hermano, Por favor, No te destraigas, No te destraigas hermano, No te destraigas, Es para después, A veces tú, Hombre, Varón, Dios te está preparando, Una mujer, De Dios, Pero tú eres, ¿Cómo está tu vida, Delante del Señor, Si Cristo hoy regresara, ¿Cómo Él te encontraría, Iglesia de Jesús, Hoy es tiempo, De regresar a las escrituras, En estos tiempos, Yo fui a mi doctor, Y a, Viernes, Fui al doctor, Hacer la, Revisión de 4.3, A alcohol, Gasolina, ¿Verdad? Si antes era alcohol, Ahora es la gasolina, 4.3, El doctor me estaba hablando, De muchas cosas, Que están pasando, Con las personas, De la pandemia, Gracias a Dios, Todo va bien, Y yo le estaba comentando, Las escrituras, Es la medicina, Para nuestro cuerpo, Por eso vamos a estudiar, Efesios, ¿Estás listo? El maratón, Empieza lunes, Lunes a sábado, Quiero ver, Quién va a llegar, Hasta el final, Vamos a llegar, Todos hasta el final, En el nombre, De Jesús, En el nombre de Jesús, Los discípulos de Cristo, Le preguntan, Jesús, ¿Cuál es el gran mandamiento? Él dice, Ama a Dios, Sobre todas las cosas, Y a tu prójimo, Como a ti mismo, Ahí tenemos un gran problema, Porque si no nos amamos, A nosotros mismos, No puedo amar a mi prójimo, Ahí te va, Esto como iglesia local, Tiene todo que ver, Porque, Como iglesia local, Somos llamados, A amar unos a otros, Y a estar uno con otros, Abra conmigo Efesios, Capítulo 4, Versículo 16, Efesios 4, Vamos a estudiar Efesios, Esta semana, Vamos a estar estudiando, Efesios 4, El día, Jueves, Efesios 4, 16, Efesios 4, 16, Dice así, Aleluya, Vamos a leer desde el, Vamos a leer desde el 14, Por favor, Pone para mi desde el 14, Aleluya, El 14, Dice así, Así, Así ya no seremos niños, Varones, Hay de dejar de ser niños, Hay de crecer, Hay de tomar responsabilidad, Que tú sí seas así, A veces tenemos hombres, Con una dificultad, De se comprometer, De una dificultad, De que, De honrar su palabra, Sabes que, Hay de dejar de ser niños, Hay de comprometerse, Con su familia, Y yo, Sé, A veces, No te comprometes, Porque trae una situación, De identidad, Trae una situación, De seguridad, Pero Dios te está llamando, Hoy, Ey, Presta atención aquí, Varón, Estoy hablando contigo, Dios te está llamando, Porque Él quiere infundir, En ti vida, Solamente, Con Él, Que sea nuestro cabeza, Podemos guiar, Estas esposas, Que son tremendas, Si o no, Dice la escritura, Así ya no, Seremos niños, Ya no seremos niños, Sarandeados, Me explican lo que es, Sarandeados, Sarandeados, Por olas, Y llevados de aquí para allá, Como todo viento, De enseñanza, O sea, Él está diciendo, Pablo, Ya no dejen, Sabes que, Está de un lado al otro, Sabes que, Déjalo raso, Entra lo profundo, Dios en este grupo, Nos está llamando, A ir a la profundidad, Por eso vamos a estudiar, Las escrituras, Porque las propias escrituras, Te van a liberar, Y por astucia, De los artificios, De quien emplean, A timones engañosas, El 15, Más bien, Al vivir la verdad, Con amor, Creceremos, Hasta ser, En todo, Como aquel, Que es el cabeza, Es decir, Cristo, Pablo está diciendo, Vivir la verdad, Con amor, Repita conmigo, Vivir la verdad, Con amor, Amados, Mi papá es mecánico, Amén, Y mi papá, Trabajó en Volkswagen, 35 años, No sé ni si está ahí, Tal vez esté ahí, En el grupo, Trabajó en Volkswagen, 35 años, Él quisiera, Que yo fuera mecánico, Pero yo fui electrónico, Una frustración ahí, Con él, Y él, En la casa, Siempre tenía cosas de mecánico, Y me acuerdo que cuando, Había situaciones en la casa, Que había, Ustedes ya vieron esta máquina, De coser antigüita, ¿Sabes esta máquina, De coser antigüita? Que tú pones el pie, Y se queda pasando el pie, Y mi madrina, Tenía una de esta, Yo me acuerdo que esta máquina, Ella se emperró, Y entonces, Mi papá tenía un producto, Para ir en esta máquina, Y ponía este producto, Y la máquina volvía, A funcionar, Este producto era esto aquí, ¿Usted conoce? Voy a poner aquí, Para que pueda ver, Se llama WD40, Mira, Saca todo, ¿Sabes qué? Tú pones limpia, Protege, Las piezas que están oxidadas, ¿Están comprendiendo? Pablo está hablando, De la verdad, En amor, ¿Sabes qué es el amor? El amor es nuestro WD40, El amor desoxida, Todas las relaciones, A veces, Como iglesia, Cuerpo, Necesitamos, Desoxidarnos, Y lo que nos desoxida, No es el WD40, El amor, Como Pablo está diciendo, Vivir, La verdad, En amor, Continúa, Dice, Si creceremos, Hasta ser todo, Como aquel, Que es cabeza, Es decir, Cristo, Cristo es nuestro, Como iglesia local, Es el cabeza, De la iglesia, Ahora, El 16, Dice así, Por su acción, Todo el cuerpo, Crece, ¿Qué hace el cuerpo entonces? Y se edifica en, Amor, Sostenido, Y ajustado, Y ajustado, Todos, Todos, Los ligamentos, Amado, ¿Sabes qué es un ligamento? La rodilla, Y los pies, Son marcados, Por ligamentos, Son tendones, Que hace con que el cuerpo, Pueda movimentar, Mira lo que está diciendo, El cuerpo, Somos nosotros, Y estamos conectados, Por ligamentos, Estos ligamentos, Son ligamentos, Del corazón, Es por eso, Que cuando nos reunimos, Ahí en la casa de, De Elvia, En la casa de Abril, En la casa de Marcela, Donde paramos, Para tomar un café, Comer un pastelito, Un gazpacho, Ahí, Estamos ejercitando, Estos ligamentos, Estamos poniendo ahí, El amor, Esta salsa del amor, Entonces, Como cuerpo, Estamos funcionando, ¿Sabes qué? Si tú fuiste abandonado, El Dios de todo el universo, Te está dando, Una nueva oportunidad, De que como iglesia, Oh amado, Cuando nos reunimos, Va a ser tanto abrazo, Y tanto beso, Que no nos vamos, Darnos cuenta, Va a ser algo maravilloso, Pero mientras, Por aquí estamos, ¿Sabes qué? Tú eres parte, De la familia de Dios, Tú no estás solo, El Señor, Te está llamando, Para ser iglesia, Para ser familia, Y por eso, Que estamos reunidos aquí, Porque Él está diciendo, Ah, Como todos los ligamentos, Según la actividad propia, De cada tiempo, Abre conmigo, Colossenses 2, 19, ¿Quién está aprendiendo algo, El día de hoy? Aleluyas, Oh, Aleluyas, Glória, Colossenses 2, 19, La Biblia, Es verdad, Repita conmigo, La Biblia es verdad, Aleluya, Colossenses 2, 19, Colossenses 2, 19, Así dice, 2, 19, Dice así, No se mantiene firm unido en la cabeza, Mira, Voy a leer aquí, Por la acción de esta, Todo el cuerpo, Sostenido, Ajustado, Mediante esas articulaciones y ligamentos, Van creciendo como Dios quiere, Lo que quiero explicar aquí, Es que, Somos un cuerpo, Y nosotros somos familia, Somos conectados uno con el otro, Y un cuerpo, Es tremendo, Porque cuando la uña trae un problema, Todo el cuerpo sufre, En esta semana, Nosotros tuvimos un problema con un amigo, Quiero aquí agradecer a todos ustedes, Que han aportado, Que han ofrendado, Han dado de generosidad, Este amigo está, Él es parte de esta comunidad, Él estaba en el hospital, Estaba por una situación, Me llegó un WhatsApp, Está ahí Eliud, Creo, Ahí debe estar, Este amigo estaba en el hospital, Pasando por una situación, Y nosotros como cuerpo, ¿Qué hacemos? Ayudamos, Ayudamos, Porque somos parte de un cuerpo, Ahora, Te voy a decir, Por eso es muy importante, Estar en este grupo conexión, En el grupo conexión, Es el cuerpo, Es donde nos reúne, Es donde nos servimos, Unos a los otros, Presta atención, Es donde servimos, Unos a los otros, Atención aquí, Ahora, Tremendo, Repita conmigo, El gran mandamiento, Amar al prójimo, Como a mí mismo, Repita conmigo, En la iglesia, Yo, Amo a mi prójimo, Como a mí mismo, Aleluya, Hablan conmigo, Mira que tremendo, Yo hice algunas referencias, En la Biblia, Habla en Hechos capítulo 2, Versículo 42, Nosotros leímos la semana pasada, No necesitan leer, Hechos 2, 42, Pero ahí habla de la comunión, De los creyentes, De la primera iglesia, Ellos tenían todo en común, Ellos se reunían en las casas, Tenían todo en común, Entonces esta comunión, Era tan amorosa, Porque la gente llegaba y decía, Yo quiero ser parte de esta comunión, Esto es el significado de iglesia, Iglesia quiere decir, Llamados para afuera, Iglesia quiere decir, Que son aquellos, Que ellos aman tanto, Que la gente va a decir, Ven que traes, Yo quiero tener, Este mismo perfume, Que tú traes, Por eso cada grupo de conexión, Que huele a Cristo, Son grupos, Donde hay vida, Hay alegría, Amados, Yo quería, No sé si está por ahí, Elvia, O el grupo que nos reunimos ahí, Oli, Alberto, Amados, Cuando nosotros nos reunimos, Cuando nos reunimos, Es una alegría tan grande, Amados, Nos divertimos, Aprendemos, Comemos, Porque los creyentes comen, ¿Verdad que sí? No beben, No beben, Ni fuman, Pero comen, Que es una cosa, Mi Dios amado, Esta es la verdadera iglesia, La mesa de Cristo, Es lo que Dios, Nos está llamando a hacer, En este tiempo, Reunir a la mesa, Con aquellos que, Sabes que nos cercan, Porque no vamos a tener, Tiempo para relacionar, Con todos, Cristo nos va a mandar, Aquellos que nos vamos a reunir, Vamos, Sabes, Dios nos está llamando, Para hacer bendición, En la vida de otros, Aleluyas, Préstate y son conmigo, Necesito, Quien está en la Biblia, Vamos a pasar la Biblia ahora, Yo quisiera hacer mención, Préstate y son, Apúntate, La escritura es clara, Y dice que nos necesitamos, Dedicar unos a los otros, Honrar unos a los otros, Aceptar unos a los otros, Nos instruir mutuamente, Quieren ver, Mira, Romanos 15, 14, Por favor, Romanos 15, 14, Aleluya, Que me da más, Cinco minutos, Ok, Cinco, Diez, Veinte, Aleluya, Romanos 15, 14, Mira que dicen las escrituras, Romanos capítulo 15, Versículo 14, Por parte, Hermanos míos, Estoy seguro, Que ustedes mismos, Rebozan de bondad, Que es rebosar de bondad, Abundan en conocimiento, Y están capacitados, Para instruirse, Unos a los otros, Ajudar a instruir, Unos a los otros, Romanos 12, Dez, Nina, Eh, Romanos 12, Dez, Romanos, Doce, Aleluya, Quien está aprendiendo, A hacer iglesia, Amén, Esta semana, Va a ser tremendo, Porque, Vamos, Desafío de Efesios, Vamos aprender, De la iglesia de Efesios, No seremos mismos, Mira así, Amense, Unos a los otros, Ahora yo quiero que mire, Los ojos azules, De esta persona, Que está a tu lado, O a ti mismo, Dice así, Amense, Unos a los otros, Con amor, Fraternal, Quiero un poquito, Aquí mira amados, Amor, Fraternal, Respetándose, Y honrándose, Mutuamente, Mira que tremendo, Que maravilloso, Como iglesia, Somos llamados, A unos, A los otros, Vamos ver otro, 1 Corintios 12, 25, Este es el tema, Número, 3, La iglesia local, 12, 25, 1 Corintios 12, 25, Dice así, A fin que no haya división, En el cuerpo, Sino que sus miembros, Se preocupen por igual, Uno, Por otros, Yo tengo que preocupar, Uno por otros, Preocuparme, Por uno por otros, Comprender, Que en todo esto, Jesús nos está conformando, Como familia, Se acuerda, Se acuerda, El abandono, Ahora, Ya no estamos, Abandonados, Podemos decir, Abba, Viste Diego, Diana, Prepara para mí, La torta de pollo, Porque estoy llegando, Ustedes, No están abandonados, Son hijos, Amén, Olio y Alberto, Son hijos, Ricardo, Eres hijo, Amado, Vuela alto, Dios te ama, Como eres, Y no te va a dejar, Como estás, Amados, Somos parte, De un cuerpo, Ya no estamos, Abandonados, El problema, Es que algunos, Todavía en el cuerpo, Están abandonados, Se sienten, Abandonados, Sale, Si yo abandono, De mi vida, Sale, Abandono, Sale, Abandono, Amado, Tú eres querido, Si tú estás, En esta llamada, Presta atención aquí, Si tú estás, Escucha esto, Dios te ama, No estás aquí, Por fruto del acaso, Él está, Con los brazos abiertos, Te está recorriendo, Vamos a ver um no más, Este es el, Galatas 6, 2, Galatas capítulo 6, Versículo 2, Galatas 6, 2, Oh Deus, Galatas 6, 2, Aleluias, Glória a Dios, Tenemos paciencia, Verdad, Porque Dios nos da paciencia también, Si o no, Aleluias, Gracias, Ahora mira que tremendo, Ajudense unos a otros, A que? Y así, Cumplirán, La ley, De Cristo, Amado, Déjame decir algo, Tú estás aquí, El destino de México, No está en la mano de Ambro, Destino de México, Está en la mano de la iglesia, Porque dice la palabra, Que las portas del Hades, No prevalecerán, Contra ella, Por eso es tan importante ser parte de este cuerpo, En esta semana, Diferente del mundo natural, En el mundo natural, Tú comes, Y cesa el hambre, En el mundo espiritual, Cuanto más comes, Más hambre te da, En el mundo natural, Los más bonito, Los más bonito y formoso, Son aquellos que son los mejores, En el mundo espiritual, Dios no mira, La apariencia externa, Él mira el corazón, En el mundo espiritual, Sabes, Habla de, En el mundo natural, Habla de recibir, 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 Pero en el mundo espiritual, Habla de que es mejor dar, Que recibir, Hay un versículo, Déjame ver dónde está, Quiero leerlo, Hay un versículo, Está en Génesis, Vamos a Génesis, Génesis capítulo, 12, Versículo 2, Aleluyas, Estoy terminando, Amado, Espíritu Santo, Está hablando aquí, En mi corazón, Yo tenía un mensaje aquí, Pero el mensaje salió distinto, Gloria a Dios, Espíritu habló contigo, Mira así, Haré de ti, Una nación grande, Y te bendeciré, Haré famoso tu nombre, Y serás, Una, Bendición, Yo quiero que mire a la persona, Que está a tu lado, Y diga así, Tú eres una gran bendición, Para mi vida, Tú estás solo, Yo te quiero decir, Tú eres una gran bendición, Para mi vida, Marcela, Tú eres una gran bendición, Para nuestra vida, Gracias por tu amor, Todos nosotros, Honramos tu vida, No sabes como somos bendecidos, No soporo ella, Por todos que están aquí, Yo quisiera hablar, Algunos nombres, Humberto, Tú eres una gran bendición, Para mi vida, Luz, Tú eres una gran bendición, Para mi vida, Familia Rabadán, Ustedes son una gran bendición, Para mi vida, Ver Vargas, Eres una gran bendición, Para mi vida, Eliud, Levanta tus manos, Reciba salud, Y vida, En este momento, En el nombre, De Jesús, Salud, Para el cuerpo, Señor, En el nombre, De Jesús, Salud, Y vida, Resucita, Los huesos secos, Padre, En el nombre, Poderoso, De Jesús, En el nombre, De Jesús, Vida, Vida, Mapi, Eres gran bendición, Para mi vida, Victor, Estás lindo, Mi hermano, Neste pelito, Tú eres una gran bendición, Para mi vida, Fernando, Una gran bendición, Eide, Familia Mignon, Anastasia, Santa Gente, Lupita, Paele, Familia Cacho, Mara, Oh amados, Ustedes son gran bendición, Para mi vida, Gran bendición, Para nuestras vidas, Ustedes son, Abril, Eres gran bendición, Para mi vida, ¿Dónde está Micaela? Eres gran bendición, Para mi vida, Sé tú, Una bendición, Para la vida de alguien, Esta semana, Y vamos manifestar, La iglesia de Cristo, Estamos terminando, Oh aleluyas, Glores a Dios, Yo quisiera compartir algo, Aleluyas, 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 serás bendición Padre en el nombre de Jesús como iglesia de Cristo hoy reunidos nosotros nos volvemos nuestros corazones a ti te pedimos perdón por las veces que como iglesia no nos tratamos con amor nos tratamos a veces de una manera fría hoy Padre Santo yo oro por cada familia reunida en este lugar que tú puedas derramar el amor del Cristo sobre estas familias Señor que los padres amen a sus hijos que los hijos amen a sus padres Padre Señor hoy yo oro por familias enteras que se están congregando en su nombre Padre yo oro por aquel hijo que no está en casa hoy que regrese a casa en el nombre de Jesús hoy Señor yo te pido que nos dé gracia y favor para amar unos a los otros amar a nuestras familias amar a nuestros hermanos Señor yo te doy gracias Padre porque viene nuevo tiempo hoy para su iglesia Señor hoy yo quiero orar por aquellas personas que han padecido de enfermedades crónicas hoy en el nombre de Jesús si tú tienes a alguien que está padeciendo de enfermedad diga su nombre ahí y ministra vida a esta persona en el nombre de Jesús Señor oramos por estas familias Padre que han perdido los entes queridos en esta semana Señor Señor hoy yo oro por esta persona que está en hospital Señor y necesita Señor que resucite los huesos Señor envía tu espíritu hoy Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si tú estás aquí conmigo por primera vez y nunca ha aceptado a Cristo como tú Señor y Salvador repita conmigo esta oración Señor Jesús todos conmigo Señor Jesús yo te acepto como mi Señor y mi Salvador derrama el amor de Cristo en mi Señor para que yo pueda amar a mi prójimo y que yo pueda amar a mí mismo y a mi prójimo Señor hoy yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador oh Dios ministra vida hoy a sus corazones abre las mentes y los corazones de cada uno de aquellos que están aquí hoy Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre hoy yo oro por familias enteras que traen necesidad específica Señor solamente tú sabes adiós en nombre poderoso de Jesús nombre poderoso de Jesús el Espíritu Santo está hablando aleluya aleluya glorioso de Dios ministra el Espíritu ahí querido ejercita tu Espíritu hay situaciones de abandono todavía que no están arregladas el Espíritu Santo hoy ven Señor sobre toda situación de abandono toda situación de abandono Señor en el nombre de Jesús oh Dios reconcilia con el amor del Padre hoy oro por sanidad de Eduardo Morales Marisa Rabadán Señor toda situación hoy de adicción de adulterio orfandad violencia ira en el nombre de Jesús rechazo Padre hoy en el nombre de Jesús todo rechazo Señor va para afuera en el nombre de Jesús Señor todo esfuerzo propio control Padre Santo todo espíritu de Jezabel que quiera controlar va para afuera en el nombre de Jesús levanta hombres Padre Santo según su llamado mujeres según su propósito en el nombre poderoso de Jesús ministra vida hoy en el nombre poderoso de Jesús amén y amén vamos pasar a los avisos aleluyas avisos adelante Dick no se vayan hay fiesta por favor hola a todos ¿cómo están? él va a pasar muy bien muy bien qué tremenda palabra ¿verdad? recibimos el día de hoy bueno bien porque tenemos una que darles ¿quién se siente retado a seguir creciendo a seguir adelante? eso no los escucho no los escucho eso adelante tenemos que escucharlos muy bien bueno pues queremos invitarlos a nuestro desafío de especios como decía el pastor esta semana comenzamos el día de mañana va a ser toda la semana lunes 20 a sábado 25 de julio ok comenzamos vamos a las 8pm de la noche para que estén puntuales recuerden entrar a la página de líderes de éxito para que puedan meterse al grupo de telegram y ahí puedes recibir el link para estar en el grupo ok solamente vamos a poder estar en el grupo las personas que estén en el en el grupo de telegram así que no se olviden de meterse al link vale en la página de líderes de éxito también nos pueden seguir en las redes sociales para que estén al tanto del desafío recuerden que toda esta semana nuestros grupos de conexión van a pausar las reuniones porque vamos a estar llevando a cabo nuestro nuestro desafío y también se va a pausar nuestra reunión de oración ok para estar justamente escribiendo el libro de especios y seguir avanzando seguir creciendo recuerden es en familia en casa para que jalen ahí a toda la familia ok y bueno pues también estamos súper contentos y felices porque hoy celebramos la vida de nuestra pastora bueno de nuestra pastora y es su cumpleaños pastora niña te bendecimos te amamos y estamos tan contentos de festejarte que linda que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene ya viene amaneciendo ya la luz de la luz de la luz adiós voy a seguir una luz en lo alto voy a oír una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco Señor un día más te agradezco Señor que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti por más que sufra te agradezco Señor también se lloro te agradezco Señor por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti una vez más te agradezco Señor por otro día te agradezco Señor que el sol nació te agradezco te agradezco nuevamente agradezco Señor por eso digo te agradezco Señor por las estrellas te agradezco Señor por la sonrisa te agradezco te agradezco nuevamente agradezco Señor una vez más te agradezco Señor por un nuevo día te agradezco Señor por la esperanza te agradezco te agradezco nuevamente te agradezco Señor por eso vivo te agradezco Señor por la sonrisa te agradezco Señor por el perdón te agradezco Señor nuevamente te agradezco Señor una vez felicidades Lina te agradezco Señor por la esperanza te agradezco Señor por todo eso